Montt, si está en Bruselas, no es por haber robado dinero a nadie, ni por haber intentado enriquecerse. De alguna manera, perdona la dureza de la expresión, se ha jodido la vida para siempre, porque se ha jodido la vida para siempre, por sus ideas políticas, que yo no comparto. ¿Lo consideras realmente un exiliado, como se exiliaron muchos republicanos durante la dictadura del franquismo? Pues lo digo claramente, creo que sí, creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera, ni la forma, ni que entienda que lo que hizo pueda ser indiferente al derecho. Pero si me dicen, lo que hizo Busdemont es igual de reprobable moralmente que el rey Juan Carlos, pues no estoy de acuerdo. Lo siento en el alma si esto que digo molesta. ¿Qué le parece ese comparativo con los exiliados republicanos? Cada caso es cada caso, y cada caso es singular, y yo creo que todo el mundo tiene que respetar el Estado de Derecho, especialmente los gobernantes. Hay multitud de declaraciones mías en anteriores responsabilidades a las que desempeño ahora, en que decía esto con toda claridad y no las modificó ni en una sola coma. ¿No le parece, por tanto, comparable la huida o la fuga de Busdemont a Bruselas con el exilio de Antonio Machado? No, pero yo ya he dicho, o sea, cada caso es cada caso, cada caso es singular, cada caso es propio, son casos, en fin, y todos tenemos que respetar el Estado de Derecho, que es un marco de convivencia que nos hemos dado. ¿Pusdemont respeto al Estado de Derecho? Obviamente no, ¿no? Hice una cuestión que no tenía, tomó decisiones que no podía tomar. Todo el mundo lo tenemos que respetar, el Estado de Derecho, ¿no? El marco de convivencia que nos hemos dado, que permite defender proyectos que yo no comparto, ¿no? Pero todo el mundo tiene que respetar este Estado de Derecho y someterse al mundo, especialmente los que tenemos responsabilidades públicas.